En el vídeo de hoy vamos a ver los que para mí son los 5 mejores micrófonos para streaming, podcast o en sí crear contenido de 2023. Eso sí, los 5 son opciones prácticamente profesionales para tener una calidad de audio realmente buena, por lo que no va a haber opciones muy baratas como tal. Aunque ya os digo que el precio de las primeras opciones no es alto realmente, ya que todos los productos relacionados con el sonido llegan a alcanzar precios altísimos. El orden del top está basado en el precio de estos micrófonos a la fecha de subida de este vídeo en Amazon España. Los precios exactos de cada uno de los micrófonos no los diré porque cambian constantemente y más aún entre países, por lo que para verlos tenéis los nombres y sus correspondientes enlaces a Amazon de todos en la descripción, para que allí comprobéis el precio actual. Con todo esto dicho, podemos empezar. En el quinto puesto está el HyperX Quadcast, y sí, no es el micrófono con la mejor calidad de sonido del mundo, sobre todo en comparación a los siguientes, pero es una opción que no requiere de nada más, ya que se conecta a través de USB y al contar con un diseño muy llamativo y luminoso, creo que es una opción muy buena para streamers, ya que puede llegar a dar un toque muy chulo en plano, pero eso, recalco que para mí es el que peor calidad de sonido tiene de todo el vídeo. Este micrófono cuenta con un soporte antivibración para la supresión estática, evitando así molestos ruidos de fondo. También tiene un filtro antipop incorporado muy útil para mejorar la calidad de sonido, por lo que no tendríamos que añadirle nada más, como mucho un brazo para tenerlo más cerca y que la calidad de sonido sea mejor todavía. Cuenta con controles táctiles para ajustar el volumen, silenciarlo, regular la ganancia y para cambiar el patrón de captación, que tiene un total de 4, cardioide, bidireccional, estéreo y omnidireccional, siendo un micrófono extremadamente versátil, aunque la mayoría de veces ya te digo yo que lo vas a tener en el patrón polar cardioide, ya que suele ser el mejor para el tipo de función que estamos buscando. Aún así, que cuente con 4 patrones de captación es un punto muy positivo en comparación a otros de la lista que limitan bastante más en este aspecto. Otro punto en el que destaca respecto al resto del top es que aparte de ser compatible con PC y Mac, también lo es con PlayStation 4 y PlayStation 5, que oye, a alguno le puede llegar a ser de utilidad. Mi conclusión es que es un micrófono que solo comprarías si me gusta su diseño para que se vea en tu podcast, plano de vídeo o streaming. Si no es el caso, optaría por una de las siguientes opciones que tienen precios muy similares y quieras o no, la calidad de sonido es superior. En el cuarto puesto tenemos el que es para mí el mejor micrófono calidad-precio para crear contenido, el Rode PodMic, un micrófono con el que puedes alcanzar calidades muy similares a las de un micrófono tres o cuatro veces más caro. El punto negativo es que es un micrófono con entrada XLR y no USB, por lo que para utilizarlo necesitaremos más cosas aparte del micrófono, como una tarjeta de sonido, que bueno, con una barata como la Beringer UMC22 bastaría, pero claro, ya estamos añadiendo más aparatos y cables. Aparte, para alcanzar la máxima calidad con este micrófono sería recomendable algo para bustear un poco el sonido, como un Fethead o un Cloudlifter, algo que ya no se elevaría mucho el coste total del micrófono, pero que es opcional dentro de lo que cabe. Es un micrófono con patrón de captación cardioide, o sea que va a recoger el sonido de la parte frontal del micrófono y va a reducir el del fondo, y además es dinámico, el que es el mejor tipo de micrófono para tareas como la creación de contenido o streaming. La calidad de sonido está a años luz de cualquier micrófono que se conecte a través de USB, para qué mentir, pero claro, como ya comenté, los requisitos para utilizar este correctamente elevan su precio y complican su uso, por lo que es evidente que su calidad de sonido debe ser mejor sí o sí. Cuenta con un filtro antipop integrado y espuma interna para reducir tanto el ruido del aire como los estallidos de la P y la B, que tan molestos suelen ser en las grabaciones. Por su diseño sí o sí vamos a necesitar un soporte, ya sea uno de mesa o un brazo, que sería lo más recomendable. Mi conclusión es que calidad-precio es mi micrófono favorito a día de hoy, como ya dije. Se puede obtener una calidad muy similar a la del micrófono del primer puesto, costando este tres veces menos. Me parece una opción increíble de la que lo único negativo que puedo decir es que su diseño no me gusta para nada, y quieras o no, para crear contenido si se va a ver el micrófono es algo importante, pero vamos, esto último es algo totalmente personal. En el tercer puesto está el Rode NT-USB, un micrófono que lleva muchísimos años en el mercado y que sigue siendo una opción genial si buscas un micrófono USB y no te quieres ir a los topes de gama. Por su precio yo creo que cumple con creces. Su coste es algo más elevado que el del anterior, pero no precisa de nada más, simplemente conectarlo a través de USB y ya está listo para usar. También cabe mencionar que incluye un filtro antipop externo y soporte para la mesa, aunque colocarlo en un brazo siempre sería mejor opción para reducir ruidos indeseados. Este micrófono tiene el mismo patrón de captación del anterior, cardioide, por lo que por última vez diré que esto significa que capta el sonido de la parte frontal, reduciendo así el ruido de fondo. Tiene integrados controles para mezclar directamente entre la entrada del micrófono y la salida de fuente, y además cuenta con un puerto jack de 3.5mm para monitorear en tiempo real el sonido. Estéticamente me parece increíblemente elegante y bonito, más aún si tienes en cuenta que es un micrófono que salió a la venta por 2014, si no me equivoco, hace 9 años. Mi conclusión es que es el segundo mejor micrófono USB que puedes comprar a día de hoy, y calidad-precio diría que el mejor. Bien ajustado y con un par de retoques puede dar una calidad increíble para ser un micrófono USB. En el segundo puesto está el Shure MV7, el que sí que sí es para mí el mejor micrófono USB a día de hoy, pero claro, duplica el precio del anterior, que menos que dar una calidad algo superior. Es un micrófono bastante más actual y con un diseño muy parecido al icónico Shure SM7B. Y para qué mentir, este micrófono en plano queda genial y da un toque muy premium a cualquier streaming o podcast. A pesar de que he dicho que es para mí el mejor micrófono USB, debo decir que también es posible conectarlo a través de un cable XLR, mejorando así bastante la calidad, lo que lo hace una opción súper interesante. Puedes utilizarlo desde el inicio a través del cable USB, y si con el tiempo decides invertir más, puedes añadir una tarjeta de sonido y algún booster para mejorar su calidad de sonido muchísimo. De nuevo es un micrófono de captación cardioide y dinámico, la mejor combinación para lo que buscamos. Cuenta con control de ganancia integrado, filtro antipop y espuma interna integrados para reducir los ruidos no deseados. Un modo de voz plana para mejorar el sonido en postproducción, otro modo de voz cálida en el que mejora la calidad de sonido para prescindir de la postproducción, etc. Mi conclusión es que para mí es un micrófono súper completo, estéticamente bonito y que considero una buena compra principalmente por lo que dije al inicio, porque de primeras lo puedes usar con el cable USB y con el tiempo, si inviertes algo más, puedes mejorar la calidad bastante. En el primer puesto está el micrófono más conocido a día de hoy diría yo, y el que supongo que esperabais todos, el Shure SM7B, el micrófono desde el que te hablo y el que utilizan el 99% de streamers y podcasts famosos. Es un micrófono legendario con una calidad excelente pero que requiere de una inversión bastante considerable en comparación a los anteriores. Es unos 100€ más caro que el anterior, pero en este sí o sí necesitamos una tarjeta de sonido y un booster como un Fethead o un Cloudlifter, ya que se conecta a través de un cable XLR, por lo que en realidad la diferencia de precio entre este y el anterior es algo más grande que esos 100€ que podemos pensar inicialmente. Eso sí, tendremos uno de los mejores micrófonos posibles para creación de contenido. Sinceramente, solo recomendaría comprarlo si quieres dar una imagen premium en tu stream o podcast, o si no te importa gastar tanto dinero en un micrófono. Si ninguno de estos dos es tu caso, yo personalmente creo que con un Rode PodMic es más que suficiente y te estarás ahorrando casi 300€ para al final tener una calidad bastante similar. Claramente es un micrófono dinámico de captación cardioide, que creo que ya ha quedado claro a lo largo del vídeo que es lo más recomendable. Cuenta con filtro antipop y espuma integrados para reducir el ruido de fondo y filtro de corte de graves para mejorar ligeramente la calidad si no vamos a postprocesar el audio. Mi conclusión es que es un micrófono increíble para la creación de contenido y que si te puedes permitir, siempre va a ser una buena compra. Pero como dije al inicio, si vas a algo justo de presupuesto, creo que hacerte con un Rode PodMic es una mejor opción. Pues ya hemos acabado de ver los que para mí son los 5 mejores micrófonos para streaming, podcast y creación de contenido en general de 2023. Te recuerdo que en la descripción te he dejado el nombre y enlace a Amazon de cada uno de los micrófonos y accesorios para que compruebes su precio actual o te informes más. Espero que mis recomendaciones te hayan sido útiles y ya sepas qué micrófono te conviene más. Si así ha sido, solo me queda pedirte que me dejes un like si te ha gustado el vídeo para hacérmelo saber y que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.